Para hablar del agua seca, hay que haber nacido allá Saborar la carne seca con trajitos de mezcal Jumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moja, más sabroso fumará Es agua seca, quien sabe lo que tendrá Si es que una ave las conoce, regresa y se queda allá Aguas de cabines, como las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su planta Aguas de cabotosina, tiene flores de amondón Cierra llenas de neblinas y laderas de ilusión En la huasteca hidalguense no se alquila el corazón Aunque digas que dispense, amanece en su colchón Es agua seca, quien sabe lo que tendrá Si es que una ave las conoce, regresa y se queda allá Aguas de cabines, como las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar ¡Buenos! ¡Échale a huasteco! ¡Buenos! ¡Échale a huasteco! Donos! ¡Buenos! Corriendo por el reñal Patián, mientras lloras en los polines ¡Ozan con los polines, apangeando en el corral! Es agua seca, quien sabe lo que tendrá Si es que una ave las conoce, regresa y se queda allá No es quejas lindas, como las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar